Ay que raro, me veo con coleta, tío Madre mía Me veo súper extraña No, hombre Bueno, a ver, es que yo te veo a diario con coleta Ya, pero yo, en plan Es una de mis cosas, no me gusta ponerme coleta El secreto cuando llevo coleta es porque no me apetece peinarme Bienvenido Soy Carmen Ferrapacón Eneas Blair Y hoy os traemos otro vídeo de reacciones ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a 10 cosas que debes saber antes de viajar a México Enrique Alex Estamos viendo muchas cosas de México Y a ver qué nos dice Enrique Alex De las cosas que tenemos que saber antes de viajar a México Sí Tengo un poco de curiosidad a ver cuáles son esas A mí sinceramente me sorprende que haya hecho un vídeo así Porque es un tío que ha viajado muchísimo Entonces deben ser cosas muy características Para que él haya hecho este vídeo Yo creo que también Vamos a ver qué consejos nos da Enrique Alex Sobre antes de viajar a México Por cierto, daros muchísimo, muchísimo las gracias A todos los que estés viniendo Y a todos los que nos pone recomendaciones en los comentarios Muchas gracias Y si tienes algo que recomendarnos Un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso Lo que sea Ponlo en los comentarios Porque estamos los dos siempre Leyendo y contestando Esta es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le des al botón de suscribir Porque subimos vídeos ¡Todos los días! Hola, como sabéis este viaje alrededor del mundo Me ha traído hasta Brasil Donde estoy ahora Esta semana en vez de enseñaros más de río Voy a responder a algo que me pedís muy, muy a menudo Así que aquí va una lista de 10 cosas Que creo que todo el mundo tiene que saber Antes de viajar a uno de mis países favoritos del mundo Ay, me había asustado, había dicho Sí Pues empecemos por el primer punto Aunque sea uno de sus principales atractivos México no es solo Cancún y el Caribe Aquí hay ciudades cosmopolitas Una historia impresionante en pueblos y aldeas Historias humanas en cada rincón Y una riqueza natural exuberante Si vas a planear un viaje a México No te quedes solo en la superficie Algo que suelo decir de este país Es que son mil países en uno Y que cada estado es un mundo diferente Cada uno tiene sus lenguas, tradiciones, gastronomía Modelo urbano, entorno natural E historia diferente al resto A veces incluso son diferentes Según la parte del estado a la que vayas No todos son mariachis y tequila Y vale la pena descubrirlo Y no olvides que según la fecha en la que visites el país Podrás encontrar una celebración distinta La Gelaguetza en Oaxaca El Día de Muertos El Carnaval de Veracruz El Día de la Independencia A tope con eso Sí, total La variedad gastronómica mexicana Es mayor de lo que puedas llegar a imaginar Aquí cada comida se prepara con mimo Y con una técnica heredada de generación en generación Te darás cuenta de que los mexicanos se sienten más que orgullosos de ello Y además algunos de sus platos son patrimonio inmaterial de la humanidad La base de la alimentación es, por supuesto, el maíz Preparado generalmente en forma de tortilla Y acompañado de todas las combinaciones posibles de ingredientes locales Vamos con la seguridad Una de las preguntas más habituales Como ocurre prácticamente en toda Latinoamérica Y en otras partes del mundo Lo mejor es ser precavido No caminar por la calle con objetos de valor en la mano Y simplemente no ser descuidado Si necesitas un taxi Utiliza mejor una app en la que confíes Como medida de precaución extra Ah, y si alquilas un coche Que por cierto es una gran forma de ver el país Y parar en cada pueblo Te recomiendo evitar las carreteras de noche en algunas zonas Sobre todo en el centro del país México puede ser un país perfectamente seguro en general Pero como todo, tiene sus excepciones Como en todos sitios Siempre tiene sus excepciones Punto número 4 Escucha bien, no tengas miedo a interactuar Porque es lo mejor que te vas a llevar de este país Los mexicanos son de las personas más cálidas Que me he encontrado en Latinoamérica Y crear conexiones con ellos te enseñará Cómo son de verdad Su hospitalidad, su afecto Y sus ganas de que estés lo mejor posible No hay nada como conocer a quien te está preparando la comida A quien te enseña algunos de los tesoros mexicanos Empezando con él, nuestro piloto del globo Y siguiendo por Jesús, nuestro guía Muchísimas gracias O simplemente hacer amigos en cualquier lugar del país Muchísimas gracias Maru Punto número 5 Ahí va un consejo útil que pocas veces escucharás La comida callejera es deliciosa Y no deberías evitarla A algunos os surgen dudas sobre la higiene o la seguridad Probablemente porque hayáis oído hablar De la famosa venganza de Moctezuma Perdona del parón La venganza de Moctezuma es lo que le ocurre a algunos turistas Cuando llegan a México y alguna comida les cae mal al estómago Durante días Pues bien, por regla general No es la comida de lo que tenéis que preocuparos Sino del cilantro Cuando no se lava correctamente Puede conservar un hongo Que es el causante de tantos dolores de estómago En México puedes encontrar todo tipo de playas Incluidas algunas de las más bonitas del mundo Os enseño la de Holbox Poco conocida y sin duda alguna mi favorita de todas las que conocí allí Os cuento esto porque en el país hay muchas playas muy conocidas Como la de Cancún Aunque son lugares que la fama ha convertido en destinos de masas Si lo que buscas son playas de arena blanca Agua cristalina y tranquilidad bajo el sol Sin grandes hoteles No descartes este país Como ves, hay opciones Un aviso para los españoles Si eres de España como yo Tu acento y tu tono al hablar Pueden sonar secos y algo chocantes en México Los mexicanos utilizan mucho las palabras Por favor y gracias Así que para hacer las cosas más fáciles Intenta añadir agradecimientos y palabras de cariño cuando hagas Yo mismo me acostumbré a decir Amigo para todo Disculpa amigo, gracias amigo Y ahora lo digo todo el rato Y cuando se despiden Todos te dicen Vaya con Dios O que tenga un bonito día Y eso es tan agradable Es tan de corazón De verdad que sí Que tenga un bonito día Qué maravilla eso Punto número 8 Como todo viajero Venir a México exige venir con la mente abierta Y aprender de una cultura distinta Pero te advierto que aquí expresiones como Ahorita y al ratito Tienen un significado espaciotemporal Totalmente desconocido Pueden significar ahora mismo En unas horas El mes que viene O directamente nunca Como buena pedo Se me ha hundido media pierna Nueve En México puedes hacer turismo arqueológico Pero también puedes indagar en las tradiciones Y probar y entender el tequila El mezcal y el pulque A ver que esto tiene su técnica Hay que inspirar Después de ver Tres segundos de saborear Y luego tragar Pues si tiene técnicas Y sobre todo Derribar tópicos Los burritos Si son comida mexicana Pero no tiene nada que ver Con lo que el mundo piensa Esto es lo que llaman un burrito El auténtico burrito Y dentro lleva sal Volviendo a la arqueología La historia de las culturas prehispánicas Es tan rica Que es absolutamente imposible Verlo todo en el mismo viaje Personalmente me quedo con Teotihuacán Una joya de la que aún hay Muchísimos misterios por resolver Y la antigua ciudad maya de Uxmal En cualquier caso no olvides Que además de aztecas y mayas En el territorio que hoy conforman Los Estados Unidos mexicanos Se desarrollaron también Los toltecas Zapotecas Olmecas Chichimecas Zacatecas Huastecos Y aún me faltan decenas Como veis la diversidad cultural Histórica de México Bien merece la atención De todo viajero que se precie Y número 10 El tráfico en la capital Es un caos absoluto La ciudad de México Antes llamada Distrito Federal Es mucho más grande De lo que imaginas Y con ella Sus atascos Recuerda salir con tiempo Para que ni el tráfico Ni la lluvia repentina Te dejen atascado Y por cierto Esta es una ciudad Vibrante y cosmopolita Visitarla junto con algunos De sus pueblos mágicos Dan una idea De cómo es el México de hoy Bueno y hasta aquí la lista Al margen de estos 10 puntos Solo me queda recomendaros Que llenéis la maleta De repelente de mosquitos O sea lo de los mosquitos aquí Nos pican a través de la ropa Nos hemos puesto repelente Extra fuerte El de Tailandia Y les da igual Y tenemos que cruzar Todo eso Que es donde están Para llegar a la siguiente Están picando Venga Corremos Cada mexicano Tiene su propio remedio Contra las picaduras ¿Qué hay? ¿Cómo que no hay? No hay dolor No hay dolor No hay dolor Pero nada está de más Para evitar irse a casa Lleno de recuerdos En cualquier caso La única forma de entender De verdad esta cultura Es conociéndola de primera mano Dejándose llevar Y dejándose sorprender Si no has estado aún Te aseguro que su gastronomía Su historia Su cultura Y sus paisajes Te van a conquistar Y a los que ya conocéis el país Contadme en los comentarios ¿Qué es lo que más os ha gustado de México? Nos vemos la semana que viene Pues como lo de los mosquitos sea así Voy a acabar como un colador O sea que aquí ya me pican Porque sí O sea es que tengo una picadura en el brazo O sea todavía A octubre Y todavía me siguen picando los mosquitos Yo hasta diciembre no paran Y bueno Hay algunos retrasados por ahí Que en plan de Coge mi casa para hibernar Dice mira me quedo ahí Y ya como de Carmen ¿Sabes? Yo no A mí no me pican aquí Pero seguramente allí Si me piquen ¿Te imaginas? Que vamos allí Y a mí no me pican Y te pican a ti ¿Te imaginas? No, no me lo imagino Porque no va a pasar No, no, no Esperemos que no De verdad Eso y lo de Cuando vengáis a Europa Los que queráis venir Que no sorprenda Que aquí somos más secos Es verdad Y aquí el por favor Sobre todo en nuestra zona En otras zonas no tanto El por favor El de nada El gracias Una palabra amable El entrar a los sitios Y no decir Ni hola Ni buenos días Ni buenas tardes Ni un qué tal No contéis con eso No contéis Alucinante Aquí la verdad Es alucinante eso Y mirad Que nosotros somos personas Que es que A mí No me gusta entrar a un sitio Y no decir hola Y cuando me pasa Y yo pienso Digo ¿Pero por qué sigo diciendo hola? Si nadie me contesta O cuando me voy Y digo adiós Y nadie me responde Hay sitios públicos A los que vamos Habitualmente En el que nos proponemos Y nos decimos Antes de entrar No vamos a decir nada Porque es como hablar A las paredes Si Es más Yo me he llegado a cruzar Con gente en plan Entrar al mismo sitio O sea Yo entrar y esa persona salir Chocarnos Yo decirle hola O adiós Y como si no le hablases a nadie La verdad es que Aquí es algo Asqueroso Horrible Es algo horrible A mí no me Yo es que además Somos nosotros Unas personas que No sé A mí es que me sale natural A mí también Es que yo entro al autobús Y yo digo Buenas Porque me da cosas Es como Voy a entrar a un sitio Y no voy a No sé Primero sale natural Y segundo Esa persona de ahí Está trabajando No le hagas más difícil el trabajo Por lo menos de nuestra zona No es verdad Que no en toda España es así Pero la verdad es que En nuestra zona De hecho Yo el año pasado Hace ya un año y algo Fui a otra zona de España Y me saludaron por la calle Y me rayé muchísimo Rayarme a nivel Pensé que me querían robar Que me querían engañar Y luego le pregunté al familiar Que vivía allí Y me dijo No, no Aquí es normal La verdad es que es un poco triste Que te sorprenda Que te saluden O que te digan adiós O gracias O cualquier cosa De verdad que Yo creo que cuando vayamos a México Y veamos que la gente te saluda Que a lo mejor le pides ayuda Y te responden bien Y te Yo creo que nos va a encantar Es que me va a parecer maravilloso Nos va a chocar Yo de verdad Cuando vayamos a Latinoamérica Y veamos que esas cosas son 100% real Que hay gente así buena Por naturaleza Porque son ese carácter Me va a dejar loca Va a ser como Me quiero quedar aquí a vivir De verdad Que no sorprendan Los que os vengáis No te conozco en nada Porque te voy a desear buenos días Y en plan de Es buena educación Exactamente Es educación Bueno, luego son los mismos Que te dicen lo de Es que soy muy sincero Oh, sí Eso es otra Ya hablaríamos de eso La sinceridad Odio esa frase Eres maleducado Que no se note Que esto nos enfada No, no No es en toda España No es el 100% De los españoles La verdad Gracias a Dios Que no es el 100% Que si no Yo creo que Me hubiese dado ya algo Pero me ha gustado mucho Como ha hecho el vídeo Enrique Ale Sí Me han parecido Sí Me han parecido muy buenos consejos La verdad Así que bueno Y deseando Bueno, yo sí Deseando este día De poder viajar Paciencia Bueno, pues hasta aquí Nuestra reacción A 10 cosas Que debes saber Antes de viajar a México De Enrique Ale Muchas gracias Por habernos visto Y hasta el siguiente vídeo Bye